Ha hablado del fichaje de ya, amén, Víctor Imárez. Que no hemos negociado nada, no hemos traducido al Real Madrid que nos interesa que el Ecuador siga en la realidad. Yo la verdad es que confío en el Real Madrid porque siempre ha dicho que no ejecuta cláusulas y en ese sentido le tenemos que agradecer el comportamiento del Real Madrid.